Hola Bueno La realidad del videojuego nosotros teniamos la idea de que había que hacerlo sin diseñador porque los diseñadores no van a la comunicación en realidad y entonces tratamos de hacer algo firmando y eso y colaboraron mucho en aqui la idea era mas o menos como una especie de laberinto como un tablero que es un laberinto solo de una casilla que estan ahi indican lo que tienen que hacer en el tablero no logramos hacer nada muy interesante por el tablero pero nos gusto que a la gente le gusto mas cuando vi un juego hay que buscar un juego y ahora tratamos de poner el tema cuando pusimos el tema que iba entonces ya de cayo el juego ya en esa parte no logramos hacer que encargar a mi pero bueno respecto me gusto mucho compartir con los que estaban utilizando facer que fue el juego que utilizamos para acá nos gusto mucho compartir con ellos utilizaron el editor en algunas ocasiones en otras no era aconsejable porque una cosa nueva se utilizar no de pronto no va a ir muy aconsejable y entonces bueno y con respecto aqui conocí mucha gente gente de los baches que es donde estudie que me gusto mucho verlos otra vez y verlos no que se parecen mucho a los mio y entonces y bueno y con respecto aqui a a la organizacion todo me fue cuando yo me enterré a la juventud me parecia que era una mentira y hice todo lo posible por estar a llegar aqui y bueno valio mas que la pena y bueno y bueno y bueno